Muy bien, hemos visto nosotros la derivada de una función exponencial, pero cuando la base es el número n per épsilon, bueno, en este caso, la derivada de dicha función exponencial era la misma, ¿te acuerdas, no? O sea, si yo derivo el e a la x, el resultado seguirá siendo e a la x. Pero ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en el simple caso, en el simple hecho de que ya no se trate de una función exponencial de la cual estamos hablando? Sino que ahora, en este caso, hablaremos de una función exponencial donde la base ya es diferente a la x. Bueno, sin más que decirte, imagínate que tú tengas una función f de x igual a a elevado a la x, por ejemplo, donde a es cualquier número entero, ¿no? Positivo. De todas maneras, cuando nosotros planteemos eso, vamos a decir algo, ¿no? Algo bien bonito. De que la derivada de la función f de x, la derivada de esta función f de x, Profe, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a la misma función a a la x, y eso multiplicado por el logaritmo neperiano de a. Así de siempre, para que te sorprendas. Esto de acá, viene a ser la derivada de una función exponencial, claramente así. Muy bien. O sea, a la x multiplicado por el logaritmo neperiano de a. Pero todo eso tú irás no a probar, o sea, ¿pero cómo es eso? ¿No lo entiendo? Bueno, no te preocupes, ahorita vas a completar. Pero tenemos que demostrar, obviamente, tenemos que demostrar que si la función f de x es igual a a a la x, la derivada de esa función es a a la x por el logaritmo neperiano de a. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, definitivamente diremos nosotros, mira, vamos a decir lo siguiente. Se supone que la función tiene esta forma, ¿no? Y yo quiero calcular la derivada. Entonces digo, la derivada de la función f de x será igual al límite, ¿no? Por definición, la derivada de a, cuando h tiende a cero, ¿de quién, profe? De a elevado a la x más h, menos a elevado a la x. Y todo eso dividido, ¿entre cuánto, profe? Todo eso dividido entre h. Ah, bien, eso por reglas se sabe, ¿no? Profe, pero esto de acá no es lo mismo decir el límite, porque cuando h tiende a cero, factorizamos el valor de a a la x. Sería a a la x por a a la h, menos uno, sobre h. Claro, ¿no? Claro, 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 ¿por qué no? Por supuesto, eso se cumple, eso se da. Por supuesto. He factorizado a a la x de aquí y de acá. Acá me quedó a la h, menos, y acá me quedó a uno. Saco el a a la x y digo f de x va a ser igual a a a la x, porque el x no tiene nada que ver con este valor h, obviamente, del límite de a a a la h, menos uno, sobre h. Cuando h tiende a cero. Ya, vamos a hacer un cambio de variable. Que el a elevado a la h, menos uno, sea igual, imagínate, profe, ¿a cuánto podría igualarlo? Vamos a igualarlo a un z. Entonces, digo a a la h es igual a quién, profe, es igual a z más uno. Aplico logaritmos en el periodo de uno en función del otro y digo entonces, profe, aplicando logaritmos en el periodo sería logaritmos en el periodo de a elevado a la h es igual a logaritmos en el periodo de z más uno. Ya está. Profe, pero este h puede pasar a multiplicar, por supuesto, sería h por el logaritmo en el periodo de a igual al logaritmo en el periodo de z más uno. Acá estamos haciendo lo que se llamaría la regla de sombreritos, por si acaso, ¿ya? Acá, acá. Entonces esto pasa a dividir y sería que h es igual al logaritmo en el periodo de z más uno sobre el logaritmo en el periodo de a. Así es. Tal y como lo estás observando ahí. Bueno, un poquito bonito e interesante. Y bueno, también podemos plantear nosotros lo siguiente. ¿Qué cosa vamos a hacer? Podemos plantear nosotros que si h tiende a cero, si h tiende a cero, sería a a la cero, uno, menos uno, cero. Z también tiende a cero. Un repetitivo cambio variable. Vaya, profe. Entonces, reemplazando, esto sería a a la x por a la x por el límite, cuando z tiende a cero, porque vamos a cambiar h por z, a la h menos uno es z. Ah, bien, esto es z. Sobre h, pero h viene a ser esta expresión. O sea, el logaritmo en el periodo de z más uno sobre el logaritmo en el periodo de a. Haciendo el sabuchito, el a va para arriba. Y aquí haría que la derivada de la función f de g va a ser igual al límite cuando z tiende a cero. Aquí en profe, el logaritmo en el periodo de a, arriba, y abajo, lo decía que está acá en el lugar de a. O sea, sería 1 sobre z el logaritmo en el periodo de z más uno. Por la regla de su reglito, como les había explicado ya, acá también. Este 1 sobre z, que estaba acá, y el correcto que puede estar ahí, porque por el sangochito lo puedes regresar, o si quieres puedes pasar a dividir. O sea, el numerador divide siempre al denominador. O sea, el divisor siempre del denominador. Por eso que también se puede ubicar en esta parte. Ya. A ver, entonces profesor, ¿está ahí? Perfecto. Perfecto. Pero esto acá puede ser el exponente. Puede haberlo que sigue. Entonces, iremos la función f de x decimos el límite con los z tiende a cero de quien, profe? Pero hay un determinado de a. Ah, no, pero por acá me faltó el ala aquí, ¿ya? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Claro, acá también, mira, de la ala ahí sí. Por acá también, ¿ya? Vamos a darle una borradita. Y acá sería la fuente. La derivada de la función f de x es igual a a elevado a la x y por, y ahora sí, porque está ahí, ¿no? El logaritmo neperiano de a sobre, pues esto pasa, y sería el logaritmo neperiano de z más uno elevado a la uno sobre z. Pero por definición se sabe, se sabe que el límite cuando z tiende a cero, ¿de quién, profe? De uno más z elevado a la uno entre z, eso es igual a epsi, a el número de neper. ¿Te das cuenta? Eso, ¿no? Ah, ya, profe, mira, y acá está lo mismo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ah, o sea, quiere decir que el límite de esta expresión vale e, ¿no? O sea, en otras palabras, esto sería a la x por el logaritmo neperiano de a sobre el logaritmo neperiano pero de e, esto es e. Pero hace rato dijimos, ¿no? Cuando el logaritmo de la base, porque acá la base es épsilon, es igual al número, esto vale uno. O sea, que sería esto de uno. Es lo mismo. Entonces, tenemos la derivada de la función exponencial, sería a la x multiplicado por el logaritmo neperiano de la misma base. Claro que sí. Y hemos demostrado lo que es acá. Por ello, podemos decir que esto de acá, ¿sabe qué cosa es, caballero? Es lo que queríamos demostrar. Claro que sí. Recontra fácil y sencilla como todas.